Reuniones para intercambiar información y fortalecer la seguridad en la zona fronteriza del cantón de Cotobrús. Cada quien en lado fronterizo como parte de la comunicación asertiva entre cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado. Es lo que realiza la Fuerza Pública con autoridades panameñas. Estamos haciendo algunas reuniones, intercambiando información para trabajar en conjunto. Estamos trabajando ya en conjunto con Senafrón y Tránsito, Fuerza Pública. La idea es crear un frente común, siempre contra el crimen organizado. Esto es parte de las acciones para garantizar la seguridad en Cotobrús, que cuenta con frontera hacia el lado panameño. En beneficio de ambos países, fortalecer los lazos de amistad que hay entre ambas fuerzas policiales, tanto panameñas como costarricenses. Y la idea es fortalecer esos lazos y trabajar en conjunto para sacar unos mejores resultados en la zona fronteriza, en este caso del cantón de Cotobrús. Trabajo conjunto entre Costa Rica y Panamá. Gracias. 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 Gracias.